Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí y saludar a tu público y sobre todo en el calor del chisme. ¡Eso! Soltamos la información, haremos honor a nuestro eslogan, soltaremos lo que otros callan. Estas son las redes sociales, suéltalo-bajo aquí en Twitter, el mío es apalaciosreal y el de Moisés es molletes. Molletes, arroba molletes 105, pero el molletes es con Y de Moï. Ay, mi querido Moï. Oigan, el tema de Luis Miguel es de verdad cada día más interesante ver la serie, capítulo a capítulo. Hay reveladoras confesiones y una de ellas, yo por eso dije Moï, tiene que estar conmigo, porque uno de los periodistas que lo conoce a Luis Miguel, desde siendo muy pequeño hasta ya mayor, así como lo ven sin canas, el señor tiene casi, casi ya cuántos años de periodista. Bueno, es un honor que me llame un periodista, yo estoy en comunicación, pero mi trabajo ha sido 6 años en Radio Centro y 30 en Fórmula. ¡Casi 40 años de trabajo! Y muy merecido Moï, porque sé y me consta que hemos ido a ruedas de prensa y muchos actores, cantantes, los saludan con respeto y uno de ellos, que lo conoces desde pequeño, es Luis Miguel. Mira, hay algo bien importante y yo digo que las caras no se olvidan. Con toda la fama que ha tenido y todo el boom y los altibajos, yo sé que hay caras de gente que ha visto desde el principio. Y una de esas es la tuya. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque esa cara es inolvidable. Oye, pero sé que Luis Miguel haciendo su tour de medios, Moï, trabajabas en una estación de radio. En Radio Centro, en la estación de estudiantes AM. Y ahí llegó Luis Miguel Chavito. Pero él hacía el tour por Radio Variedades, por todas las estaciones que tocaran sus canciones. Al principio pues lo escuchas, escuchas el trabajo de reporteros o de comentaristas como Rubén García Castillo, que es el que hacía las entrevistas. Ah. Y pues uno estaba ahí, de escuincle, queriendo ver y a veces decía, pregúntale esto, dile esto a otro. Pero Luis Miguel se daba cuenta. Por eso tengo fotos con él desde el 81 hasta mucho tiempo después. Pero es verdad que era disciplinado, o sea, desde que llegaba lo volvieron a hacer. Saludaba desde el policía de la entrada hasta la señora que hacía la limpieza a la secretaria. ¿Por qué? Porque era muy simpático, era muy atento y todo el mundo subía y quería tomarse el toque. Y aparte muy simpático, de 10, 11 años, cantaba en su pelito. Era el niño que todo el mundo quería abrazar, apapachar y tomarse la foto con él. ¡Qué maravilla, Luis! Sí. Y entonces, hagamos una recapitulación que me gustaría que compartieras. Pasa el tiempo, después de esos tours donde comúnmente los actores... En cada disco lo hacía, en cada disco asistía a las cabinas. Y llega un momento en la época que sería... En que ya se estrella 87, ya no va a las cabinas, entonces tienes que conseguir las entrevistas, ya sea cuando hacía la presentación del disco en algún salón del hotel o en su penthouse. Pero no a todos les daba la entrevista. No, creo que fue la única vez que nos recibió en el penthouse. Y fue porque... En su penthouse aquí en la Ciudad de México. Para que toda la gente que nos ve, justamente en Centroamérica, en Europa, en España, sepan que aquí en la Ciudad de México hay una zona muy exclusiva, que es donde estaba este penthouse. Ahí vivía. Ok. Ahí vivía Luis Miguel y ahí se divertía. Llegas a hacer la entrevista... Un sábado. Cuéntanos y nada, remóntanos a ese momento en donde... ¿Quién te recibe? Había guardaespaldas, estaba su papá. Me imagino así un grupo de seguridad impresionante. Llegamos en sábado, lo cual era un poco diferente para que él atendiera a la prensa, pero acababa de estar en Tequesquitengo. Entonces regresó esa mañana solo para grabar con nosotros. Entonces llegó con su ropa deportiva, subió a su habitación y otro que se bañó, se arregló. Y nosotros llegamos, tocamos el timbre, la seguridad de la entrada de ese supercondominio de lujo, pues tenía la lista de las personas que íbamos a llegar. Ah, ok. Que éramos tres, la productora, el grabador y yo, que iba a hacer la grabación de siete programas especiales que se llamaban en concierto, todavía se llaman porque todavía están al aire, en Estéreo Joya, en Joya. Que son una maravilla esos programas porque el público, nos enteramos de ellos mismos, te cuentan una anécdota, ¿no? Toda la historia de la discografía de cada artista. Ok. Entonces mi trabajo consistió en escuchar todos los discos de Luis Miguel y armar siete programas como si estuviera en el escenario para poder hacer en concierto con Luis Miguel. Ok. Siete diferentes, entonces tenías que darle un balance a las canciones de toda la discografía que tenía Luis Miguel en ese momento. Ok. Él le entrega las listas, él las checa, la aprueba o desaprueba o hace algún cambio. ¿Y qué te cambió? No, no hizo nada, ningún cambio, le gustó como estaba programada. Pradísimo. ¿Por qué? Porque teníamos que abrir con al menos el tema que estaba promocionando o arrancar con un tema muy fuerte y darle el balance de canciones románticas o rítmicas que tenía Luis Miguel en ese momento para que el público quedara complacido. Y sobre todo él Que no le hiciera ningún cambio Él empezó a grabar Y a hablar de cada canción A veces nada más la presentaba A veces contaba una amédota A veces hablaba del momento en que la grabó O del productor O del estudio, algún detalle Padrísima grabación Entonces con todo eso era diferente Para que no sonara lo mismo Porque acuérdate que la serie Es de siete programas Y así lo grabamos En esa mañana Varias horas entonces Era alrededor de dos, dos horas y media Pero como se iba la luz Mucha zona muy residencial ¿Cómo que no pagaba la luz? Yo creo que se iba general Y nos tenemos que esperar A que regresara para poder La energía para poder continuar grabando Y mientras que se iba la luz Pues platicas, comentas Alguna tontería Pero cuando terminamos Él quedó tan contento Tan satisfecho del trabajo Sí Que nos invitó a comer O sea, súper sencillo Súper, súper Él nada más estaba En ese penthouse Nueve más gente Nos abrió la puerta La señora de la limpieza La cocinera O sea, no había guardaespaldas No había nadie El papá El tío Nadie Nadie Toda la gente que estaba alrededor El doc solamente Pero el doc solo salió en algún momento Y estuvo arriba Pero él jamás bajó A interrumpir el trabajo Ni a comer con nosotros O sea, como que él respetaba Su espacio El espacio de Les Miguel Y sobre todo si estaba teniendo invitados Mucho gusto Y se acabó ¿Pero por qué solo? Me llama la atención Que estaba solo No lo sé Él llegó con su ropa deportiva Sus Snikers Y se disculpó Porque llegó un poquito tarde Se subió a bañar A arreglar Y abajo a grabar Yo creo que Le gustó la conversación Le gustó el trabajo Le gustó el equipo No preguntamos cosas El ambiente Que no vinieran al caso Eso es importante Entonces Se ganó la confianza Es un trabajo profesional Que estás haciendo Y no era un programa De noticias O de Oye, oye Que andas con fulana No, no, no Era él Y su música Y sus canciones Y lo que él quisiera contar De cada canción Pues lo hicieron sentir Como en casa Y con cuates Porque Dime a quién invita a comer Pues ya eran sus cuates Que dijo Amigos Quédense a comer Bueno, una deliciosa crema De elote Que él cocinó Ahora me vas a contar No, no, no Fue la señora Fue la señora Fue la señora Y carne de puerco Con ensalada muy rica Nos dio a escoger Lo que le íbamos a poner A la ensalada De Los que le Los aderezos Los aderezos Y puré de papa Ok Muy rico Comieron saludable Muy saludable Pero a mí lo que me llamó La atención Es que Había refresco Claro, había bebida Pero él nos dijo Lo que gusten tomar Pero como vimos Que él tomaba jugo Ah Pues todos tomamos jugos Olvídate ahí del refresco Aunque sea en bajo calorías Nada, nada Jugos Qué bueno Luis Miguel Qué bueno Estamos hablando del 87 El niño se cuidaba Exacto Cuando estaba al 100% Bueno, el joven Porque ya era un adolescente Terminamos de comer Dime, dime Me metí a la oficina De Moisés Castañeda Y conseguí esa foto Donde estás con Luis Miguel Justamente aquí Se las vamos a presentar En la sala Oye, felicidades Es una muy buena foto esta Estamos platicando De un álbum Que él está ojeando Sí Porque mi sobrina Al enterarse que iba a ver A Luis Miguel Ella como superfan Tenía un superálbum Con todos los recortes Habidos Y por haber Revistas periódicos Conseguía de revistas De España De Centro, Sudamérica De donde fuera Padrísimo Estaba ahí Luis Miguel lo vio con tal Detenimiento Asombrado tal vez Asombrado claro Porque además dijo Oye, esta chica Debería trabajar en prensa Conmigo Tiene todo lo recortes Tiene cosas que yo Ni siquiera conozco Que yo no tengo Qué padre Entonces a mí me gustó Entonces a mí me gustó Porque yo mientras tomaba fotos De cómo él veía el álbum Y cómo le ponía recaditos A mi sobrina ¡Ay! Entonces todo eso quedó En ese álbum Y las fotos que puso después ella Donde se ve a Luis Miguel Firmando y ojeando ese álbum ¿Y ese álbum todavía existen? Pues lo debe tener ella Para saber qué recaditos le puso No, ese álbum Este, debe costar oro Porque imagínate una fan Que además Tiene cosas que Luis Miguel El artista No conocía ¡Guau! Publicadas Y tengo curiosidad Por saber ¿Qué recaditos le puso? Bueno, los recaditos Siempre eran los mismos En todos los discos Porque debo confesar Que yo también llevé Algún LP Para que me lo firmara Esos te los puedo traer Los puedo O dar ¿Y qué te puso El mismo recadito? Siempre a todo el mundo Le ponía lo mismo Te pone con cariño O este Un saludo Un abrazo Según Y el Luis Miguel Con una letra De niño de primaria Pero bueno ¿En serio? Sí, sí, sí La letra Dicen mucho que la La grafología Tiene Que hablar De tu personalidad Bueno, la firma Era Luis Miguel Presión Garabato X Conservo el disco De la película De Lucerito Y Luis Miguel Firmado por ambos ¿Por qué vos Te lo trajiste? Porque no me dijeron Todos Eran los gloriosos LP Tráetelos Hacemos otro programa Y te traes eso El día que gustes Enseñas todos Los álbumes Y Él Siempre firmaba lo mismo Con cariño Un abrazo Un saludo Según Según el momento Ok Pero había que aprovechar Ese momento Porque ahí no había fans No había más gente Y estaba él Cómodo Era que viera el álbum Para que él Se sintiera Como dices cómodo Y pudiera dar Una buena Una buena dedicatoria Oye Y cuando ya estaban Ustedes degustando Los alimentos Y estando en su casa ¿De qué platicaba? ¿Qué les contaba Luis Miguel? Fuera de la entrevista Ya De lo que hacía De lo que le gustaba Porque yo sí le pregunté A ver ¿Qué te gusta más? ¿Qué disfrutas más como artista? Ajá ¿Pisar un estudio Para grabar canciones? ¿O pisar un escenario Donde las niñas La gente Canta tus canciones? Las hace De ellas ¿Y qué te dijo? ¿Vamos a corte? No, no es cierto Suéltalo Suéltalo aquí Que cada momento Era muy especial Para él Y él disfrutaba Ambos momentos Sí Él platica Con los productores Con los compositores De más o menos Que temas De qué iba a tratar Cada canción Para dar la idea Y yo creo que Con quien mejor Ha trabajado Luis Miguel Ha sido con El maestro Armando Manzanero Y con Juan Carlos Calderón El maestro Calderón Que ya murió Era una empatía Que tenían ellos Que era decir Quiero el tema Que hable de la niña Que me miró Y que me enamoré Y esto Y una creatividad Increíble Es un maestro Exactamente Entonces Él me dijo Que disfrutaba igual Estar en un escenario Porque está recibiendo El aplauso La retroalimentación De la gente Los gritos Que canten Sus canciones Ok Eso a él Le llena el alma Y él estar en el estudio Igual ¿Por qué? Porque como buen Intérprete Se mete en las canciones Siente las canciones Y a veces En una toma Quedaban grabadas Entonces yo le dije Pero más El vivo El concierto El vivo Porque el estudio Está con la gente Fría A lo mejor La orquesta Los técnicos Y todo Sí Hacen un equipo Es una familia Pero no es lo mismo Hasta en un escenario Que te envuelvan Las luces Que le den un ambiente A cada tema Y que él Con el reflector En el frente Sienta la vibra De la gente Claro Sin verla ¿Por qué? Porque se siente La vibra Hasta que ve O pide él O escucha Los murmullos Los gritos Los cantos Y pide que enciendan Las luces Y entonces Imagínate Están en ese escenario Por ejemplo Auditorio Nacional Claro Verlo lleno Y que todas las niñas Estén de pie Y lo reciban Aplaudiendo Le canten sus canciones Y que hoy Por hoy Es el artista Es el cantante Que de pie El público Lo recibe Aplaudiendo Y sin haber hablado Ni siquiera decir Hola Lo ves en el escenario Y Exactamente Entonces Él disfrutaba Más estar en un escenario Ok Y esa charla Se alargó Duró poquito Terminamos de comer Y así como que Pues era tu sábado Ya vámonos No Pero ya hicimos El trabajo Lo que queríamos Ya habíamos platicado Con él Y así como que Espera que no Y nos pidió Que nos quedáramos Un rato más Tocó el piano Esto no te lo había comentado En lo que estaba la comida Se sienta Y empieza a interpretar Canciones de los Beatles En su piano Él lo único que pidió Es por favor No me graben Porque este es un regalo Que él nos hizo A los tres Que estábamos ahí Que padre regalo Y empieza a cantar Le did be Empieza a cantar Imagine Empieza a cantar Los éxitos de Luis Miguel De los Beatles Pero en una versión Solo él Tocando el piano Y cantando Y que tal se escuchaba Eso No no Super 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 bien Eso es algo que se queda En la mente de uno Como un recuerdo Y lo estoy viendo Solo Recuerdo que yo me levanté A tomar fotos De Luis Miguel Tocando el piano Tienes esas fotos Sí Las tengo En la computadora Ahí está todo O sea Vas a traer Por favor Y compartir con el público De suéltalo aquí Los LPs Sí Y las fotos Claro Porque yo no me voy a meter A tu oficina Y rescatar No porque es la que he publicado En casi todos lados O la he subido a las redes No por las otras Me traeré el exclusivo Porque no lo has publicado No eso no Lo vienes a soltar aquí Ni en esa época Que escribí notitas musicales ¿No lo publicaste? No ¿Lo vas a soltar aquí? Aquí Con un regalo Como un regalo Para tu gente Gracias Con todo gusto Oye Eso es padrísimo Cuéntame una cosa Que me llama la atención Sí dime Después de que están ustedes Ya conversando Y él se siente tan amigable Con ustedes Que les brinda Relajado Esa palabra Relajado A gusto Yo creo que por eso Él nos invita a comer Y por eso ya estaba En la Como que ¿Qué hace? Para que nosotros Pues ya terminamos de grabar Hay un momento incómodo Así de que platicamos Ya firmó el disco Ya firmó el álbum Por eso fue que cantó Pero eso refleja también Que estaba solo Pues sí Una persona sola Y ahí te va ¿Por qué más? Terminamos de comer Y dices Pues ya comí Ya bebí Ya me voy Ya trabajé O como todos los artistas Bueno yo te diría Entrevistar Ya Chicos gracias No Terminamos de comer Serían las 4 de la tarde Y nos pidió ¿Qué? Que si queríamos jugar con él ¿Jugar qué? En esa época No había maquinitas No había Nintendo No había nada ¿Fugó al jugar o no? No Entonces Sacó los juegos de mesa Su turista Y el de las Parcacé El de las canicas Que sube y baja Ah Este Un triangulito así Exacto ¿Cómo se llama? Ayúdenme Junto con el turista Entonces tú dices Lotería ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues te quedas un rato Un rato que se quedó Que se convirtió Hasta las 7 y media O 8 de la noche ¿Y él no tenía nada que hacer? No tenía nada que hacer Y él Pues se divirtió Como cualquier chavo De 17, 18 años Jugando Y carcajeándose Y disfrutando el momento O disfrutando la compañía Más bien era la compañía Que tenía con nosotros Y nosotros así como diciendo Oye ¿Qué onda? Pues yo tengo mis cosas Es mi sábado Era mi día de descanso Y todos Pero también como dices Es Luis Miguel Sí Y también no podías decirle No Sí Tenías que decirle ¿Cómo no? Va un rato más Y además era un momento Y era un rato más Con la superestrella Del momento Sí Pero como ya cumpliste Con tu trabajo Ya tienes la foto Ya tienes el autógrafo Así como que dices Next ¿Qué sigue? Porque no somos los cuates Ni nos vamos a ver mañana Sí Ni pasado mañana Entonces así como que Sabes que él es la estrella Y también Disfrutas de un concierto Viéndolo en el escenario Y disfrutas de ver Cómo comenta Cómo platica Cuando está grabando Porque sabes que es Algo profesional Que va a salir al aire Sí Pero el otro Luis Miguel Es el Luis Miguel tímido Claro El Luis Miguel que ok Sí Te quedas con él Te invita a comer Te invita Lo escuchas cantar Yo siento que el momento mejor Fue cuando él Dijo En lo que está la comida Voy a cantarles Porque ya no sabía Qué platicar Y porque también Tú nos le ibas a preguntar Oye ¿Con quién te fuiste a esquiar? No Porque hiciste no No va uno a romper esa magia Con una pregunta tonta Y él lo cubrió bastante bien Él lo entendió Sí Él lo entendió Y nos regaló esas canciones En lo que esperábamos Y después pues yo dije Pues qué onda Vámonos No Estuvimos un rato más Qué buena Qué buena Qué buena Ustedes respetuosos Pero ahí se apagó todo Y él se dio cuenta Que nos estamos Con los brazos cruzados Escuchándolo Y aplaudiéndole Aplausos Fue en la casa de Versace Observa Y sabe que tú Siempre vas a hablar bien No vas a hablar de él No vas a hablar de chismes Entonces vas a respetar su trabajo Y siempre vas a estar presentando Lo que el señor grave Lo que el señor canta Por eso tienes un lugar Moy Y por eso hoy estás aquí Para soltarlo Nos vamos a ir a un corte comercial Moy ya nos comentó Que en el transcurso del tiempo Pues han visto Altas y bajas de Luis Miguel Vamos a hablar De sus adicciones De la serie De la serie Padre e hijo Se enfrentan Recién este último capítulo ¿Y qué pasa con las adicciones De Luis Miguel? Vamos a ir a un corte comercial Sigan ustedes Por supuesto Nuestro canal de YouTube Y también pues A nosotros Porque seguimos soltando La información Vamos a un corte Y regresamos Gracias Gracias por sintonizarnos En Suéltalo Aquí Con Angélica Palacios Soltamos lo que otros Callan Hasta la próxima